El hijo de Monserrate, vendiéndole las verduras, me dijo con disimulo Óyeme Monserrate, por favor, no aprietes los aguacates Óyeme Monserrate, no aprietes los aguacates, óyeme Monserrate, no aprietes los aguacates ¡Epa! El hijo de Monserrate, vendiéndole los papelillos, me dijo con disimulo Yo te traigo pastelillo, pastelillito, y por favor, no me aprietes los pastelillos El mariquillo no te pones, los pastelillos, óyeme Monserrate, no aprietes los pastelillos Moriste y hago Cabarramos y Carmen, en la esquina del barco, entonces vino la suegra y le tumbó el vacilón Óyeme Ramoncito, no aprietes a Carmencita, aprietes a mi Óyeme, mi Ramoncito no hay, a Carmencita Óyeme, mi Ramoncito no hay, a Carmencita Tú quieres vender aguacate y lo que yo estoy vendiendo es cuchifritos, hamburguesas y hasta morcillas. El ramosito no te hagas, pastelita, óyeme, el ramosito no te hagas, pastelita, pastelito o la pastilla. Ese hombre me tiene más cruzado como el disco. Música 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 Música